Facundo Miranesi, ¿no? ¿Falta todavía? Bueno, hola Facundo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Arturo Curato la te saluda. Arturo, un placer. Gracias. Bueno, Facundo Miranesi tiene una historia, una historia que a nosotros nos gusta contar, de ejemplo de superación, que a veces cuando uno cae en un momento determinado en la vida, hay que levantarse 150 veces, si se cayó 145, porque le damos el plus de 5 más. De cualquier manera, él nos va a contar qué edad tiene, cómo se empezó su carrera profesional y cómo se fue transformando todo esto. Vos estuviste en economía en una gran empresa, ¿verdad? Sí, bueno, yo entré de chico a un banco, entré a los 18 años a trabajar en un banco, y trabajé varios años ahí, pasé la crisis del 2001, esquivando cositas en Plaza de Mayo, y después, bueno, con la crisis del 2009, con la de las hipotecas, yo me dedicaba principalmente a dar hipotecas, ahí es como que decidí hacer un cambio de rubro un poco forzado, porque bueno, en ese momento desaparecieron las hipotecas, y había que dedicarse a otra cosa, y me pasé a la consultoría. ¿Albaste tu propia consultoría? No, no, yo entré como empleado a la consultora. Bien. Entré como comercial, y bueno, a los 5 años era el gerente general de la compañía. Bien, bien. Y así, bueno, eso fue por el año aproximadamente 2009, el fin del 2009, hasta que en el 2014, la empresa para la que trabajaba era una empresa con sede en España, y bueno, en Europa decidieron mandar a la quiebra a la compañía, y nos quedamos todos sin trabajo, así, pum. O sea, dos garrotazos, ¿no es cierto? Sí, dos fuertes. Dos garrotazos. No te caíste, no dijiste, bueno, hay que volver a empezar. ¿Y cómo volviste a empezar en el mismo lugar? ¿Te fuiste a otra parte? ¿Te fuiste a otro país? Contamos, a ver. Mirá, principalmente yo tengo esta cosa de ser el primer estudiante secundario de mi familia, soy el único universitario de mi familia, entonces es como que soy el hermano mayor de todos, entonces es como que, viste, siempre tuve un gran deber ser, entonces, más allá de que a nivel personal tengo tres hijos, entonces es como que uno siempre tiene esta cosa de la responsabilidad y lo que hay que hacer, me encontré con la situación que, bueno, yo mientras cumplí con esto de tener la carrera y todo, cuando más o menos estuve un poco ya encaminado, estudié gastronomía, me di el gusto de estudiar en una escuela muy buena, entonces ahí siempre fue mi placer, digamos, pero cuando en el 2014 me quedé sin trabajo, ahí dije, no, bueno, no voy a usar nunca más traje, no quiero saber más nada con la oficina, ni con esta cosa del despacho, la secretaria y toda esa cosa, y me voy a dedicar a cocinar. Hacemos un alto, un segundito, quiero hacer una reflexión. Acá cuando habla Facundo dice, bueno, era mi deber ser, ser el primer estudiante secundario, ser el primer universitario, ser el sostén, bueno, no digamos, no sé si de toda la familia, pero por lo menos el sostén de destacarse como el primer hijo que tenía que cumplir con esos deberes, el debo ser, que es mucho más fuerte que el que quiero ser, porque cuando vos estás ahí, no habías hecho lo que quiero ser, estabas haciendo lo que debo hacer, y de repente un golpe de timón te llevó, ¿a dónde? A la gastronomía. Sigue contando, dale. Claro, y me encuentro, bueno, en ese momento ya, como te decía, ya tenía tres hijos y todo, y le dije a mi mujer, mirá, no quiero saber más nada con el traje, me voy a dedicar a cocinar. Yo siempre cociné mucho, mi casa de Buenos Aires tenía montada una cocina especial para eso, una cocina grande, y me dediqué a eso. Pero, ¿qué pasó? En esa aventura que duró unos meses, de golpe nos encontramos con que mi cuñada, medio en serio, medio en broma, nos dice, che, ¿y por qué no se vienen a vivir a Villa Langostura? Entonces, yo me vine, lo más loco de todo es que con mi mujer nos venimos de Luna de Miel en el 2002 a Villa Langostura y a Bariloche, y siempre soñé con vivir en un lugar con nieve, ¿viste? No sé por qué, hay gente que le tira vivir en el lugar con mar, sueña con vivir en la orilla del mar, bueno, yo siempre soñé con vivir en un lugar con nieve, y le digo a mi mujer, che, ¿y si nos vamos? Y, porque hay que empezar de nuevo, y empezar de nuevo en la ciudad, o empezar de nuevo en un pueblo, y la verdad que teníamos nuestros hijos chicos, le digo, mirá, me parece que es una buena posibilidad. Me entrevisté con una empresa local para poder venir más o menos con trabajo, mi mujer también, y nos vinimos para Villa Langostura en el 2014. Claro. Y ahí, ¿cuántos hijos tenías ahí ya? Tres. Ya tenía los tres. Claro. Ya estaban los tres. ¿Y qué edad tenían? Y en ese momento estábamos en aproximadamente, como que te diga, ocho, seis, cuatro. O sea, todo un desafío, porque es comenzar la vida de los chicos y orientarlo en definitiva, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y cuál fue tu primer trabajo ahí en Villa Langostura? Y yo, mirá, para que te des una idea, pasé de ser gerente general de una multinacional a ser heladero. Bien, bien. Bien, así que ahí volviste a tu primer amor. Va, ese amor que vos sabías que lo tenías, pero no lo habías reconocido, que es la gastronomía. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahí me empecé a dedicar full a la gastronomía, después, bueno, obviamente hacía catering, hacía cosas extras, pero mi trabajo era en una de las heladerías del pueblo y, bueno, fue un trabajo que me llenó de satisfacciones, porque también es súper creativo y, bueno, y te permite, digamos, hacer muchas cosas que, personalmente, me pasó que mis hijos, de golpe, durante una época, no sabían explicar a qué me dedicaba, porque mi papá era el jefe de la oficina donde trabajaba. ¿Cómo le explicás a un menú de 6, 7 años que es una consultora, no? Sí. Y de golpe, papá se transforma en heladero. Y me venían a visitar a la fábrica y había chocolates por todos lados y almendras y merengues y helados de muchos sabores, ¿viste? Entonces, claro, para ellos fue una etapa muy de reencontrarse con papá. Bueno, pero vos te habías encontrado con el frío, la nieve y el helado. Vos, yo feliz de la vida, ¿eh? Para mí el frío y la nieve es algo hermoso. Estoy esperando ahora que empiece a nevar este año ya con una ansiedad, parezco un chico. Bien, ¿y cómo sigue la cosa? Contanos. Después, bueno, la cosa fue cambiando un poco, volví un poquito a mis andanzas ahí laborales ya que se abrió una posición en la Casa de Cambio del Pueblo y volví a trabajar en finanzas durante varios años porque, bueno, no te voy a negar que paga un poco mejor. Claro, porque puede. Más que heladero, va. Claro, lamentablemente, me encantaría, ¿no? Pero, bueno, la realidad es así de fría. Y hasta que, en paralelo, yo siempre fui muy activo en redes sociales. Entonces, allá por el 2019, viajamos con unos amigos a Uruguay y cocinamos en la casa de otro amigo que tiene una fábrica de quesos y no sé qué. Y de golpe me empezaron, yo llevé unas garrapiñadas y llevé algunas cosas para picar y todo. Y me empezaron a pedir vía Twitter, mis seguidores, me empezaron a decir, pero yo quiero que me mandes a mí, pum, pum, pum. Específicamente, ¿qué producto te pedían? Yo hacía, en ese momento, hacía garrapiñadas de girasol y de maní. Qué cosa, ¿eh? Una cosa, sí, muy, muy loca. Bueno, ¿y? Sí, pero yo las hacía, como que te digo, para consumir mi familia, mis amigos. Claro. ¿No? Y de golpe, acá el pueblo, el pueblo Villalagosura, tiene algo muy lindo, que es una cocina comunitaria. Sí. Controlada por bromatología de la municipalidad, te analizan el producto, lo mandan al laboratorio, te lo habilitan. O sea, es un alimento controlado, como debe ser, ¿no? Y el trámite a mí, bueno, yo que venía de la consultoría, para mí era bastante simple, entonces me presenté como emprendedor local y ahí arranqué con estos dos productos, con girasol y maní, los presenté en febrero del 2020. ¿Con qué inversión? Nada, como que te diga, dos mil pesos. Bien, bien, bien. No, porque aparte mi mujer es diseñadora, entonces yo hice las etiquetas en mi casa, la cajita en mi casa, todo, todo muy pequeño, porque yo me lo estaba tomando como un hobby, como diciendo, bueno, si tengo esto pequeñito, por lo menos cumplo con la normativa, lo hago legalizar, pero voy a vender cuántos paquetes de garrapiñada, voy a vender. Hacerlo bien, en una palabra, ¿no? Yo lo hice bien desde el primer día, pero mi expectativa era cero. O sea, si vendo 20 paquetes de garrapiñada por mes, yo estaba contento, yo me dedicaba a otra cosa. Claro. Pero, ¿qué pasó? Esto, yo en febrero del 2020, lo presento a las garrapiñadas, en la Feria del Pueblo, algunos ya me conocían del pueblo, porque como pueblo chico todos nos conocemos, y después vino la pandemia. Y ahí nos encerraron a todos, y cuando todo estaba quieto, y bueno, para mí las crisis siempre tienen alguna oportunidad, ¿viste cómo es esto? Entonces, me dediqué muy fuerte a mis redes sociales, a cocinar, a subir recetas, y de golpe, la cosa empezó a, me empezaron a pedir garrapiñadas, y me empezaron a pedir garrapiñadas, y la sala de elaboración volvió a abrir al poquito tiempo, y yo, mi trabajo formal, estaba momentáneamente en media jornada, entonces dije, bueno, esta es la mía, la media jornada que tengo disponible, la voy a dedicar, full, a mi proyecto paralelo de garrapiñadas, y eso fue en el 2020, y durante todo el 2020, me dediqué a reinvertir, 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 todo lo que generaba, y bueno, así fue que en el 2021, el primero de enero del 2021, alquilé, lo que ahora es mi fábrica, mi local, y a fin del 2021, renuncié a la Casa de Cambio, y no, miento, al principio del 2021, apenas alquilé, me tiré de cabeza, como quien dice, al proyecto, y bueno, ahora, ya es un proyecto que funciona, y funciona muy bien. que ahí pasaste del debo al quiero. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, uno dentro de uno tiene un saber que no se sabe, que es lo que lo impulsa a hacer ciertas cosas, ¿no? Yo no sé por qué, pero lo hago, busco el frío, busco la nieve, busco, y de pronto me surge algo que la suerte también te acompaña, y decir, voy a fabricar, bueno, garra piñada. Y ahí estamos en ese momento. ¿Y cómo sigue la cosa? que es muy interesante lo tuyo. Adelante. Mirá, yo ahora estoy en un momento donde, a veces es muy difícil explicarlo, para mí el año pasado fue un año increíble en crecimiento, estuve cocinando en vivo en la rural, en el mismo lugar donde estuvo cocinando Dolly Rigoyen, Osvaldo Gross, o sea, y ellos me han saludado, y vos decís, bueno, para yo vivo en la Patagonia, hago garra piñada, y de golpe que los monstruos de nuestra gastronomía te reconozcan y te saluden, y todo eso, viste, es algo hermoso, y de golpe me encuentro con que hay varias personas que empezaron a recomendar nuestro producto, y la cosa empezó a crecer, y a crecer, y hoy tengo más de 50 puntos de venta en todo el país. 50 puntos de venta, ¿dónde serían esos puntos de venta? A ver, con comercios, comercios, dietéticas, o casas de artículos gourmet, que venden nuestros productos. Bien, bien, y vos haces también la distribución al interés, al interés, a distinta parte del país. Nosotros, claro, nosotros mandamos a todo el país. Bien. Absolutamente, a todo el país. Bien, algo así como que vos mandás por Mercado Libre, un ejemplo, o de una manera que va a distribuir. Usamos Correo Argentino. Bien, perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, o sea que estamos en 50 puntos de todo el país. ¿Cómo pegas el gran salto? ¿Cuál es el motivo de ese salto? Porque uno puede tener la mejor creación, las redes y demás, pero a veces siempre hay algo que el destino te pone en el medio y hace el clic donde suena algo que este es el salto, el gran salto, ¿no? ¿Cuál fue para vos? Sí, mirá, yo te diría que en realidad yo me encontré con un trabajo, cuando trabajaba en la Casa de Cambio, con un trabajo seguro, con un trabajo con muy buenas condiciones y todo, pero no dejaba de ser lo mismo que yo hacía a los 20 años. ¿Me explico? Claro. O sea, yo entré a un banco muy chico, como te dije al principio, entonces acá no, no, digamos, no tenía una gran proyección, no, no es que las empresas son todas muy pequeñitas en el pueblo. Y de golpe dice, mirá, puedo hacer un proyecto que crezca mucho. ¿Y? Y ahí me tiré. Dale, ¿cómo fue? ¿Y por qué? Y porque llegó el momento de arriesgarme de nuevo. O sea, caíste dos veces, te pusiste de a poquito de pie y de repente dijiste, ahora voy a hacer lo que yo quiero ser, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Algo que entraron las hijas de Maradona? Algo escuché al respecto. Ah. Contanos un poquito, a ver. Porque nosotros estábamos recién alquilando el local, poniendo todo en marcha, y una amiga me manda una publicación de Dalma Maradona, diciéndome que es fanática de las garrapiñadas. Entonces yo lo pongo en Twitter, medio en chiste, y mis seguidores le empezaron a etiquetar a Dalma, Dalma tenés que probar las garrapiñadas de Mila, tenés que probar las garrapiñadas de Mila, y Dalma nos contesta. ¿Y? Pero nos contesta tipo con dos caritas, tipo un corazoncito y un pulgar para arriba, una cosa así. Claro. Entonces yo, averiguando, veo que Dalma trabaja en una radio en Buenos Aires, entonces al otro día le hice llegar a una caja de garrapiñadas a la radio. Bien. Ese día, no sé por qué, el programa empezó más tarde, y ellos, los integrantes del programa, se empezaron a, se dedicaron a abrir los regalos que les habían mandado, entre las que estaban mis garrapiñadas, y lo subió a Instagram, y la etiquetó a Claudia, y no, eso fue una locura. Ahí entró el factor suerte, atrasaron el programa. Sí, 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 y de golpe, no, bueno, fue el inicio de algo muy divertido, de hecho a Dalma, nosotros le tenemos un afecto muy, muy especial por esto, y porque siempre ha sido muy generosa con nosotros, imagínate, esto es un pequeño proyecto, y de golpe, una, una, no sé, viste, para mí, que la hija de Maradona, que diga, che, tu producto es súper rico, y lo quiero en mi fiesta, en mi, en mi mesa del fin de año, viste, decir, epa. Bueno, y al final después, los vecinos, ¿te aceptaron que vendías desde Garrapiñada, o no te creían? Las caras, las caras fueron muy divertidas, de, ¿cómo, che, no estás más en la casa de cambio? No, ¿y qué haces ahora? Garrapiñada, y te miraban como, vos estás loco, flaco. Y ahora las últimas que estás haciendo, ¿qué calidad tienen, o qué diferencia tienen? Sí, mirá, ahora te diría que lo, lo que más estamos vendiendo, son Garrapiñadas de pistachos. Bien, bien. Y somos los únicos que hacemos Garrapiñadas de pistachos, a excepción de una gran chocolatería muy famosa acá del sur, que, que bueno, obviamente nosotros los miramos así con admiración, ¿no? Pero, somos los únicos. ¿Cómo te piden, a ver, la gente que quiere comprar, o digamos, los lugares donde se dan, en Buenos Aires, por ejemplo, o algún lugar, o se puede entrar en una red tuya, como para decir, bueno, aquí están las direcciones donde se pueden comprar. Lo más fácil de todo es nuestra página web. Perfecto. En nuestra página web está no solamente la posibilidad de pedirnos directamente y te mandamos a tu casa. Sí. Sino también la dirección de todos los puntos de venta donde pueden encontrar nuestras Garrapiñadas. Dame la página web. La página es elbocado.com.ar. Bien. Estimados oyentes, ¿ven cómo a uno puede caer 20 veces y levantarse? Lo ponemos como ejemplo. Un hombre banquero, digamos, un economista, comercio exterior, y de repente el tipo hace Garrapiñada. ¿Qué puede hacer con la Garrapiñada? Claro, uno tiene la imagen del tipo con el carrito veniendo a la esquina. Claro. Pero esto es otra cosa. No tengo palabras para elogiarte, felicitarte y hacerle ver a la audiencia que cuando uno se cae se tiene que levantar siempre. Y esta es la mejor muestra que, bueno, lo tuyo es la fortaleza de tu ADN también, ¿no es cierto? Y de tu deseo propio. Gracias, Facundo. Gracias por tu tiempo. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muy amable, Facundo. Un abrazo grande. Bueno, ustedes escucharon, bueno, Facundo Milanesi, uno de origen italiano, un hombre con una postura ante la vida de superación, él y su familia. Bueno, un hombre con una postura ante la vida de superación,